Horóscopo de Géminis para hoy, sábado, 5 de octubre de 2024. El día de hoy girará en torno a tu relación sentimental. Una crisis repentina te hace dudar profundamente de los que hasta ahora eran tus planes de futuro. Alguien que hoy te pedirá perdón también te pedirá un favor. No te dejes engañar por esa estrategia y actúa con firmeza. Cuidado con los dolores de cabeza. A lo largo del día tendrás alguna discusión con una persona mayor que tú, en la que ésta pretenderá imponerte su criterio por razón de edad. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.